Buenas noches ya comenzamos nuestro segmento Hoy Ciego de Ávila se proclamó campeón de la liga superior de baloncesto para hombres Los búfalos ganaron su décima corona en la historia de estos certámenes Al completar la barrida sobre Santispiritus con pizarra final de 88 por 78 Yacer Rodríguez marcó 25 puntos hoy, resultó el más valioso del playoff Y el colega Randolph Medina obtuvo sus declaraciones Ahora seguir, disfrutar y demostrar que todavía queda búfalo por rato Hay muchos jugadores que deben ser el último año Pero nosotros debemos seguir lo mejor y seguir con la dinastía que tiene los búfalos Te tocó esta vez ser el jugador más valioso Sí, a ver, eso es por el resultado que tuve Pero ayuda, eso fueron mis compañeros que hicieron posible todo esto Y el envipiso de regalo a ellos mismos y a la afición avileña Felicidades a los avileños En el sector femenino, Santiago le ganó hoy a Guantánamo 65 por 62 Y se colocó a un paso de la corona Cambiando de tema, Granma tomó la delantera en la gran final de la Serie 61 de Béisbol Los actuales campeones silenciaron desde bien temprano en el Estadio Victoria de Girón Al marcar 8 carreras en el mismo primer tercio El jardinero central granmense Darien Palma pegó a Honrón Y le quitó otro a Erisbella Ruebarrena con un gran fideo más allá de las cercas Declaraciones del pitcher ganador Salió hoy a darlo todo por el equipo Y me dieron la confianza con Martí, Silvino y Luis Ernesto Hablaron conmigo No, me aferré bastante al lanzamiento de slider por bajo el brazo Y mucho cambio Recuerden que la Serie se renuda el jueves Por otra parte, hoy procedió el torneo nacional de boxeo Playa Girón En la ciudad de Camagüey Sin sorpresas para las figuras estelares de la selección nacional Transcurrió la segunda fecha de Playa Girón de boxeo Osbel Caballero se apoyó en su rapidez de brazos y piernas Para doblegar al santiaguero Josiel Despaine Lázaro Álvarez impuso su experiencia Ante su coterráneo filareño Fabián Magaña Josbani Beitia exhibió una excelente forma ante el local Andiel García Al tiempo que Damián Arceló traicionó a su estilo fajador Para superar al indómito Jesús Álvarez Fueron victorias unánimes Y ahora van por mejorar el color bronceado de las medallas que ya aseguraron Este miércoles se efectuarán nueve peleas Todas en fase de cuartos de finales Representará el estreno de uno de los boxeadores en activo Máximos ganadores en estos certámenes El bicampeón olímpico Ronnie El Iglesias Giselle Filiu Telles Sistema Informativo de la Televisión Cubana Y hasta aquí el Deporte Buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias!